Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 4 de mayo del 2021 y vamos a continuar viendo las entradas en la FPGA. La siguiente etapa que vamos a ver es la de sincronización. Este es el escenario que tenemos, en el que tenemos nuestra FPGA. Externamente a la FPGA tenemos un pulsador, ya vimos cuál es el funcionamiento de los pulsadores. Está conectado a un pin de la FPGA. Internamente tenemos una etapa aquí donde tenemos activado el pull up interno. Esta es una etapa opcional, pero en este caso la tenemos aquí activada. Y la siguiente etapa es la de sincronización, que es la que vamos a ver ahora. Pues bien, los circuitos digitales que estamos haciendo son circuitos síncronos, son los que metemos dentro de la FPGA. Y que sean síncronos significa que existe una única señal de reloj, que llamamos el reloj del sistema, que tiene unos flancos activos, típicamente los flancos de subida, aunque podrían ser los flancos de bajada, pero los flancos activos solemos utilizar los flancos de subida. Y la actividad del circuito sólo ocurre cuando vienen estos flancos de subida. Dentro del circuito tendremos nuestras puertas lógicas, que son la parte combinacional, es lo que hace las manipulaciones de los bits. Y luego tendremos nuestra parte secuencial, que son los biestables, que son los que almacenan información. El resto de componentes se hacen a base de estos componentes básicos. Pues bien, en los circuitos síncronos, la señal de reloj del sistema va conectada a todos los biestables que tenemos en nuestro diseño. De manera que todos capturan a la vez. O lo que es lo mismo, sólo hay actividad cuando llega al flanco de subida. Cuando llega al flanco del reloj, el flanco activo, se capturan los datos, y luego ya estos datos salen y pasan por los circuitos combinacionales, se modifican, se cambian, hay aquí un transitorio, hasta llegar aquí a la puerta otra vez de los billestables, donde cuando llegue el siguiente flanco de subida del reloj, se capturará. Pues la clave para que estos circuitos síncronos funcionen, es que antes de llegar al siguiente flanco de reloj, los datos a la puerta de todos los billestables, deben ser datos ya estables. Datos que o bien valen 0, o bien valen 1, pero no pueden estar cambiando. Este es el criterio para el diseño de los circuitos síncronos, para garantizar que funcionan. Si no cumplen este requisito, entonces se capturarían valores extraños, valores raros, que ahora veremos por qué. Bueno, pues en estos circuitos síncronos, para garantizar esto, lo único que tenemos que conocer es el retardo que trata por aquí, y típicamente esto, cambiando la frecuencia del reloj o ajustando los retardos, es algo que podemos garantizar. No es la guerra que vamos a ver ahora aquí en este tutorial, simplemente os lo cuento para que sepáis de qué va la cosa. Pero ¿qué ocurre? Que las señales internamente, los bits que van por ahí por mi circuito, pues cambian. Imaginaros que cambian de un valor de 0 a 1. Aquí está exagerado. Cuando tienen un valor, esto llamamos un valor estable, aquí sería estable a 0, y aquí sería valor estable a 1. Sin embargo, durante la transición, que aquí está exagerada, esto va, la pendiente es más prolongada, es más acusada, pero mientras cambia de un valor a otro, pues aquí se produce que está en un estado intermedio. La tensión va subiendo, y no se sabe si capturásemos aquí el valor, pues no se sabe si está a 0 o está a 1. Solo podemos hacer la captura cuando tenemos valores estables. Y esa es la idea. Entonces, en nuestras señales de reloj, las señales pueden cambiar en cualquier momento, puede haber transitorios aquí y en todos lados, salvo cuando llegan los flancos de subida. Que en esos momentos, en esos instantes, aquí en estas zonas, tenemos que garantizar que las señales son estables, que no hay cambios, o de lo contrario, se capturarán valores incorrectos. En el resto de las zonas del reloj puede haber cambios, no pasa nada. Y de hecho, se diseñan los circuitos para que aquí se haga la captura, aquí habrá transitorios, las señales irán cambiando hasta que llegan a un valor estable, y hay que garantizar que cuando llegue el siguiente flanco, esos valores ya son estables. Pues bien, esto, cuando trabajamos dentro de la FPGA, es algo que lo puedes conseguir, porque al fin y al cabo, todas las señales funcionan sincronizadas por el mismo reloj. Entonces, todas capturan a la vez, y simplemente jugando con los retardos, tú lo garantizas y ya está. Pero, ¿qué ocurre con las señales que vienen de fuera? Las señales que me vienen por el pin, me pueden llegar en cualquier momento, tú no las controlas. Entonces, para mostraros lo que ocurre, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, imaginad que tenemos un BI estable D conectado a la señal de reloj del sistema, y por otro lado, su entrada de datos está conectada a un pin de la FPGA. De manera que, aquí, este pin puede variar en cualquier momento, puede haber un cambio en cualquier momento. Si, por ejemplo, tenemos un pulsador, pues tú lo puedes apretar en cualquier momento. Tú no sabes cómo está el reloj, tú apretas en cualquier momento. Pues bien, vamos a ver los posibles casos de qué puede ocurrir. Imagina que, inicialmente, esta señal está a cero. Entonces, aquí, durante este tiempo, está de manera estable, aquí, a cero. No cambia, es un valor estable a cero. Pues si en ese momento, aquí, llega un flanco de reloj del sistema, un flanco de subida, este valor de cero se va a capturar perfectamente en el BI estable D. Esto está dibujado aquí. Capturamos un cero. Y este cero se va a mantener durante este ciclo, aquí guardado. Las señales de circuito pueden cambiar, pero aquí mi BI estable va a permanecer siempre con este valor que hemos capturado, un valor estable. Aquí, el pin, durante este... Después del flanco de subida del reloj, esta señal ha cambiado. Bueno, no pasa nada. Aquí puede cambiar, no, esto no es peligroso, no pasa nada. Ha cambiado a 1. Y cuando llega al siguiente flanco de reloj, pues resulta que este valor está aquí estabilizado. Está a 1. Con lo cual, se va a capturar el 1 correctamente. Llega al flanco de subida y se va a capturar el 1 en mi BI estable sin ningún tipo de problemas. Pero, ¿qué ocurre en el último caso que hemos dibujado aquí? Pues ocurre que justo cuando llega este flanco de subida, pues resulta que también a la vez ha cambiado el pin. Entonces, ¿qué es lo que se va a capturar? Pues un valor inestable. En el BI estable se va a meter un valor indefinido que no va a ser ni 0 ni 1. Es lo que llamamos un estado metaestable. Los biestables que van dentro de nuestros chips están hechos de tal manera que se quiere evitar estos estados de metaestabilidad. Entonces, están hechos de manera que al cabo de un tiempo van a converger. O bien a 0 o bien a 1. Lo que se quiere es que este estado de metaestabilidad pues dure lo menos posible. Pero dura un tiempo. Un tiempo que no sabemos cuánto es. Será un tiempo. Y hay que queremos que al cabo de un cierto tiempo esto converja. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución que hacemos para poder utilizar señales de entrada y sincronizarlas correctamente con nuestro reloj? Para que cuando llega a los flancos de reloj no se capturen valores de basura. Valores indefinidos. Bueno, pues hay varias soluciones, pero una muy sencilla, que es la que vamos a utilizar nosotros, consiste en colocar dos biestables de tipo de encascada. Con esta configuración. Un primer biestable está conectado, igual que antes, directamente al pin de entrada. Este es el que donde se van a producir problemas de metaestabilidad. Pero luego le conectamos un segundo biestable. Y aquí la idea es que si se produce aquí esta metaestabilidad, que hay aquí tiempo para que se converja o bien a cero o bien a uno. Y en el siguiente flanco ya se capture aquí un valor estable. De forma que a partir de aquí, a la salida de este segundo biestable, ya podemos utilizar señales estables. Señales que valen o cero o uno con normalidad. Tal cual las hubiésemos generado en nuestro circuito de la FPGA. Entonces, esto funciona. Es un circuito muy sencillo, pero funciona. ¿Qué precio pagamos? Pues que ahora, al meter dos biestables, la señal se retrasa dos ciclos de reloj. Con lo cual, aquí, realmente no tenemos la señal de la entrada, sino que tenemos la señal de la entrada retrasada dos ciclos de reloj. Un poquito más tarde. Como este problema de la metaestabilidad está ahí presente para todas las entradas, pues entonces, todas las entradas hay que meter este mecanismo de sincronización y por tanto, todas las entradas estarán retrasadas dos ciclos de reloj. Bien, pues ¿cómo utilizamos entonces, cómo sincronizamos ya de manera práctica nuestros circuitos? Pues o bien metemos los dos biestables en cascada, o esto ya lo hemos hecho por vosotros y ya tenemos en nuestros elementos SYNC de la colección ICE Input, pues ya los hemos metido. Entonces, simplemente colocas un bloque de este tipo, con su entrada aquí de un bit conectada, o bien al pin, o bien a la salida del pull-up interno, y luego aquí ya directamente ya puedes conectar el resto de componentes de tu circuito con total seguridad, ya sabiendo que te va a funcionar bien. ¿Cómo está implementado este bloque? Pues como os he contado antes, dos biestables en cascada. Así es como están implementados en ICE Studio. También tenemos la implementación en Verilog, que está en la colección, por si la queréis ver. Pero a mí me gusta enseñar los circuitos así gráficamente para la gente que no sepa Verilog. Bueno, ¿cuál sería un ejemplo de utilización de esto? Pues aquí teníamos un ejemplo de un pulsador que está conectado a la entrada D. Ahora os enseñaré un ejemplo en un circuito real. Pero en este tenemos conectado aquí por el pin de entrada un pull-up que va directamente al circuito de sincronización y luego va directamente a un LED, con lo cual al apretar y soltar el pulsador lo vamos a ver reflejado en el LED. Aquí lo que ocurre es que en estos ejemplos tan sencillos, cuando trabajamos a velocidades humanas, pues realmente no puedes apreciar el funcionamiento del circuito de sincronización. Simplemente ves que el LED se enciende y se apaga. Dices, fenomenal. Pero es que si quitas el circuito de sincronización también lo vas a ver, que se enciende y que se apague. Porque a velocidades humanas, pues no lo distinguimos. Sin embargo, si en vez de un LED lo que tú vas a controlar aquí ya es otro elemento de tu circuito, entonces ahí sí que ya podrías tener problemas con la metastabilidad. Y ya para terminar, ¿qué ocurre si lo que queremos utilizar son muchas entradas? Por ejemplo, con varios switches o con varios pulsadores. Bueno, pues lo único que tendríamos que hacer es sincronizar todas las entradas. Todas las entradas de los switches que me van entrando. ¿Cómo? Pues colocando un bloque de sincronización para cada uno de los bits de entrada. Como eso es un poco engorroso, que lo podemos hacer, pero como es un engorroso, pues eso ya en la colección ICE Input ya lo hemos metido y hemos creado unos bloques de sincronización de bus, que su entrada son varios bits de entrada que se sincronizan todos en paralelo y a la salida obtenemos ya la salida de bus, que ya está sincronizada. La implementación de esto son bloques de sincronización en paralelo. En este caso habría ocho y en este ejemplo que os he puesto aquí, este es un ejemplo de bloque de sincronización de dos bits. Es una entrada de dos bits, con lo cual tenemos dos bloques en paralelo. Por supuesto, dentro de cada bloque tenemos dos bits en serie. Y ya está, vamos a ver un ejemplo aquí en ICE Studio. Aquí lo tenemos puesto. Lo que tenemos son cuatro switches que están conectados directamente a las entradas. No hay pull-ups externos, con lo cual hemos activado los pull-ups internos aquí. Dentro de mi circuito entrarían por aquí las cuatro señales. Por aquí iría el bus, con el estado de los cuatro switches. Activamos los pull-ups para las cuatro señales. Y esto lo metemos en el bloque de sincronización de cuatro bits, para que me vayan las cuatro a la vez. Y lo sacamos en los LEDs. De esta manera tenemos un circuito más compacto, que podemos utilizar fácilmente las señales de los cuatro pulsadores. Este bloque, aquí lo tenemos en la colección ICE Input, que lo podríamos ver aquí. Sería el bloque de sincronización. Aquí tenéis todos los bloques que hay. Pues hay de un bit, de dos, de tres, de cuatro, de ocho. Y si necesitas de más, los puedes editar y te los puedes crear tú. Y este es el circuito, que lo vamos a cargar en nuestra placa. Como aquí los switches los tenemos apagados, pero como lo que tenemos es un pull-up, el pull-up, recordad que me funciona con lógica invertida, de manera que cuando el switch está apagado, pues yo veo que los LEDs están encendidos. Y simplemente, pues yo los enciendo y lo que va a ocurrir es que los LEDs se apagan. Insisto que es un circuito muy sencillo y muy tonto, que no haría falta el circuito de sincronización, simplemente es para enseñaros que efectivamente la información atraviesa y que el circuito funciona. Y para que veáis un poquito la pinta que tiene esto. En el siguiente vídeo veremos la siguiente etapa, que es precisamente la etapa de normalización. Para convertir estas señales que están en lógica negativa, si es que hemos activado los pull-up internos, pues queremos convertirla siempre en lógica positiva, para a partir de ahora, pues todos nuestros circuitos diseñarlos con lógica positiva. Esto es todo, desde Bihuana Academy, que las FPGAs libres os acompañen.